a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 18 horas con 10 minutos del día de la fecha. Para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, en el uso de la voz, el secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda a pasar lista de asistencia y a declarar el quórum correspondiente, por favor. Buenas tardes. Con su permiso, consejera presidenta. Se procede al pase de lista. Diputada Delia Guerrero Coronado, representante del Honorable Congreso del Estado. Suplente de dicha representación, diputado Ramón Guardiola Martínez. Diputado Juan Pablo Escobar Martínez. Suplente de dicha representación, diputado Rubén Guajardo Barrera. Consejeros electorales, consejera presidenta, Laurelena Fonseca Leal. Consejero José Martín Fernando Fazmora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejera Claudia Josefina Contreras Paez. Presente. Presente. Consejera Cecilia Eugenia Midmendizábal. Presente. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Presente. Representantes de los partidos políticos por el Partido Acción Nacional. Licenciado Alejandro Colunga Luna. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional. Licenciado José Guadalupe Durón Santillán. Suplente de dicho partido. Licenciado Ulises Hernández Reyes. Por el Partido de la Revolución Democrática. Licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo. Señor José Belmares Herrera. El suplente de dicho partido. Señor Juan Valdés Pérez. Por el Partido Verde Ecologista de México. Licenciada Claudia Elizabeth Gómez López. Por el Partido Conciencia Popular. Licenciado Jairo Marley Barromero. Por el Partido Movimiento Ciudadano. Licenciado José Ernesto Piña Cárdenas. Por el Partido Nueva Alianza. Licenciado Tomás Galarza Vásquez. Suplente de dicho partido. Señor Francisco Javier Villalobos de la Cruz. Por el Partido Morena. Profesor Juan José Hernández Estrada. Por el Partido Humanista. Maestro José Alfonso Castillo Cabral. Por el Partido Encuentro Social. Licenciado Jesús Ricardo Barbaparra. Hay 16 integrantes de este pleno. Por lo tanto, hay por un consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta entonces del numeral 2 de nuestro orden del día que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 2015. Para el desahogo de este punto, solicito nuevamente su apoyo, señor secretario. Por favor. Bien, con su permiso, consejera presidenta. El proyecto del acta relativa al 31 de agosto de 2015 se acompañó a la convocatoria para esta sesión. Por lo tanto, solicita la dispensa de la lectura de la misma. Y pues nada más preguntaríamos si hay alguna observación al respecto. A consideración del pleno, de no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, de manera económica preguntaría a los consejeros electorales manifestar su voto en el sentido del proyecto circulado de acta del 31 de agosto de 2015. Si gusta manifestar de manera económica, en consecuencia se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Contra actos del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Para el desahogo de este punto, solicito nuevamente su apoyo, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Procedo a dar lectura al informe que se preparó para efecto del conocimiento de este fallo. Dice informe relativo al fallo pronunciado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Revisión Constitucional Sala Monterrey, Juicio de Revisión Constitucional 273, diagonal 2015, y sus acumulados promovidos por diversos ciudadanos y los partidos políticos del trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena, contra actos del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Con fecha 8 de septiembre del año en curso, siendo las 21 horas con 14 minutos, fue recibida por conducto de la Oficialidad de Partes en la cuenta de correo electrónico oficial habilitada por este organismo electoral la notificación de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, Nuevo León, mediante la cual anexa la sentencia dictada en esa misma fecha dentro del Juicio de Revisión Constitucional Expediente SMJRC 273, diagonal 2015, y sus acumulados, los juicios de revisión constitucional que les correspondieron los números 286, 287, 288, los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que les correspondió los números 586, 587, 588 y 589. Misma que fue circulado oportunamente en medio electrónico junto a la convocatoria de la presente sesión, razón por la que se omite la lectura íntegra del documento en cuestión, para pasar a sus puntos resolutivos, mismos que en su parte medular señalan lo siguiente. Primero, se decreta la acumulación de los expedientes, mismos que ya señalé hace un instante, al diverso juicio de revisión constitucional 273, diagonal 2015, por ser este el primero en recibirse y registrarse en esta sala regional, debiendo glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se modifica la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, TESLP, diagonal JDC, diagonal 43, diagonal 2015, y su acumulado juicio de nulidad electoral, TESLP, diagonal JNE, diagonal 65, diagonal 2015. Tercero, en consecuencia, se dejan sin efecto los actos que hayan derivado de la referida sentencia local y se confirma la asignación de diputados por el principio de representación proporcional realizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí el 14 de junio del año en curso. Notifíquese en su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable. Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, por unanimidad de votos de los magistrados que la integran ante la secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe. Dos, que derivado de dicho fallo y conforme a lo determinado en su resolutivo tercero, es importante señalar que deja sin efecto legal las constancias de asignación como diputados por el principio de representación proporcional emitidas por el CEPAC con fecha 19 de agosto del año 2015 en favor de los candidatos postulados por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Otro de los efectos de la sentencia es que las constancias de asignación como diputados de representación proporcional expedidas el 14 de junio del año 2015 en favor del ciudadano José Belmar Serrera como diputado propietario y Juan Manuel Reyes Monreal como diputado suplente, postulados por el Partido del Trabajo, de la ciudadana Lucila Nava Piña como diputada propietaria e Irma Guadalupe Pantoja García, diputada suplente, propuestas por el Partido Político Movimiento Ciudadano y el ciudadano Jesús Cardona Mireles y Ernesto Baltazar Sierra como diputados propietario y suplente respectivamente postulados por el Partido Político Morena se encuentran surtiendo todos los efectos legales correspondientes, ya que en la sentencia confirman la asignación de diputados de representación proporcional llevada a cabo por este organismo en la sesión que para tal caso fue convocada el pasado 14 de junio, motivo por el que dichas constancias adquieren nuevamente validez. En síntesis, A, se modifica la sentencia emitida el 14 de agosto del presente año por el tribunal responsable en el juicio ciudadano TSLP diagonal JDC diagonal 43 diagonal 2015 y su acumulado al determinarse que la fracción primera del artículo 413 de la Ley Electoral Local no es contraria a la Constitución Federal. B, en consecuencia se dejan sin efectos los actos que hayan derivado de la referida sentencia. C, se confirma la asignación de diputados por el principio de representación proporcional realizada por el CEPAC el 14 de junio del año en curso, misma que en la parte respectiva quedó de la siguiente forma, y ahí señala el número de diputados de representación proporcional asignados a cada partido político, Partido Acción Nacional 3, Partido Revolucionario Institucional 2, Partido de la Revolución Democrática 1, Partido Verde Ecologista de México 1, Partido del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 1, Partido Nueva Alianza 1, Morena 1, Conciencia Popular 1, Partido Encuentro Social 0, Partido Humanista 0. Ese es el informe que tiene preparada esta secretaría, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del pleno, ¿algún comentario? De nuevo, ningún comentario. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Damos cuenta del cuarto numeral del orden del día, mismo que versará respecto de la declaración de validez de la elección de diputados locales que integrarán la 61ª legislatura del H. Congreso del Estado, que estará en ejercicio durante el periodo comprendido del 14 de septiembre de 2015 al 14 de septiembre del año 2018. Lo anterior, con fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con lo dispuesto en los numerales 44, fracción 2, inciso L, y 414 de la ley electoral vigente en el Estado, para lo cual solicito al secretario ejecutivo de lectura a la declaratoria en cuestión. Por favor, señor secretario.